El platillo fuerte está por llegar, porque ahorita viene la banda también, así es que señores, la noche es suya, carnavales, no los escucho. El platillo fuerte está por llegar, así es que señores, la noche es suya, carnavales, no los escucho. El platillo fuerte está por llegar, así es que señores, la noche es suya, carnavales, no los escucho. 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 El dolor me pido y te vuelo con ti Me paro en la esquina A ver si te vuelo con ti Me paro en la esquina 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 estas fichas de canta, disfrutar y llamar a la tradición, no es como lo que hacemos señores, disfrutamos y bailamos y comenzamos a música, a música de Cajabal de la Ticleta Cajabal de la Ticleta y queridos Cajabal gancho de Joppy el nuevo estilo de la gente un ratito y arriba el pezón llano paliente llano paliente ¡Suscríbete y activa la campanita! Y quiero ser orgulloso con todos los medios, es que estas razas se entienden, bajando de la punta. La música de Granamadera, señores. Papáres, no solo la raza de Puebla, también hay raza de Guajaca. Para la raza, otros estados de la maturina mexicana que nos acompañan esta noche. Para la raza de Guerrero, hay raza de Guerrero. Para la raza de Guajaca, hay dos segundos para los diputados del concote y amigos de Quintena Guerrero, señores. La gente de Clicatán del Ramos. La gente del Cablezal. La gente de Gaudíno Barrera. ¡Ahora, señores! ¡Saludos a los compañeros de la canción Quintena! ¡Ahora, rengue! 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 ¡Oréas de Guerrero! ¡ thenigrazo! ¡güen! ¡Vamos, después adentrades! ¡Saludos para Salvatiezgo Arda! ¡allá, Tocaca! ¡Hay que estar sanando, tiempo! ¡Saludos para el mantenismo! ¡Viente! ¡Prepenta! ¡Aquí está tu nave! ¡Vamos a llamar a tu maquerita! ¡Y la gente de la tortura! ¡Hola, viejos! ¡Están los mandos para todos nuestros paisanos que se encuentran allá de la instancia! ¡Están viendo la música a todos! ¡Saludos! ¡Bienvenido a los siguientes! ¡Saludos a la gente de Puerto Rico! ¡Aquí está tu nave! ¡Aquí está tu nave! ¡Aquí está tu nave! ¡La gente que viene desde Virginia! ¡Acompañanos a la casa de Marca! ¡A esta película de transición, señores! ¡Arriba, Virginia! ¡Hola, compañeros! ¡A toda esta gente que se ignoran! ¡Para Fernando! ¡El saludo! ¡Para Julina! ¡A Felipe, que no me gustan los que están reunidos desde el que se encuentran! ¡Alián el baño de San Pedro! ¡Para Cristiana! ¡Echo rico de malduna! ¡Saludos a los seguidores! ¡Vámonos a California con banditos! ¡Saludos a los mares de California! ¡Y a las razas que nos ven desde California! ¡Desparte de Boñales del Sur! ¡Desde Abruc, Nueva York, Frente! ¡A las razas que nos ven desde California! ¡Saludos especialmente para los capitán de la banda salada! ¡Eso es mi zapoponista! ¡Quieren algo al 10 de condenado! ¡Gableta, están muy cerritos los návales! ¡Vámonos a California! ¡Ya, papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien, vamos a decir! ¡Hasta aquí se me trae un rato de rojo! Y arriba mi rata de corrupta señores La gente que canta La gente que canta Y nos vamos señores Te adelanto para el compa L El compa L Pérez presente papá Y como se trata la gente señores El compa L. Pérez presento 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 ¡Ahí se les mando a Roberto! ¡Aleluya mi mayor! ¡Los profesores Martínez! ¡Muchas gracias! ¡Y se les gusta cómo son los finales! ¡Los ganamos una pulgada! ¡Y este grito que se escuche! ¡Solo cinco parejas que se da la acera morir! ¡Solo! 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 ¡Escuad危! ¡Escuad危! ¡Gracias todos! ¡Cara Ayoké de García! ¡Also de Cerafarquis García! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video!